Y seguimos en Rock Embaradero, el gustazo de estar en Camarines, un lujo, con Rata Blanca. Bueno, Walter, de ya muchísimas gracias. ¿Cómo estás en la previa de este show, cerrando este festival tan importante? Estamos contentos, la verdad que bien, muy bien. Hace mucho que no formamos parte de un festival argentino. Y la verdad que siempre es lindo. Compartí con todos los colegas y con todas las bandas de acá. Siempre es bueno, hacía mucho, te voy a repetir que no lo hacíamos. Como bien decías vos, qué lindo ver a Rata en el marco de un festival. Banda sin duda de estadio, banda para show grande, así. Y bueno, hoy en un festival como este, en el incendio principal, cerrándolo, es un lujazo. Sí, sí, para nosotros también. Nosotros la verdad que disfrutamos mucho de estar en nuestro país tocando. Argentina entera este año se dio un montón, o sea, se dieron un montón de shows en todo el país. Y para nosotros es hermoso en otro país. A veces, algunos años fueron un poco más injustos y, no sé, tocamos muchísimo más afuera que acá. Pero bueno, todo se da y este año se dio así. Es sin duda un show que dejan todo, ¿no? Cada vez que al escenario y vos el instrumento lo tenés acá. Sí, pero Rata no es porque hoy hay un show en El Varadero. Yo creo que hace 30 años venimos dejando todo lo que tenemos arriba del escenario. Es una condición sine qua non. O sea, es así. Estamos para hacer lo que nos gusta hacer dando todo. Y es la única manera de que funcione. Nunca se guarda nada. Y eso está bueno. Me parece que la gente también lo celebra así. Es un feedback también, ¿no? Que hay con la gente. Y independientemente de eso, es lo que amamos a hacer. Música y estar en una banda como Rata Blanca, o sea, es la única manera de salir es dejando todo. No hay otra manera, ¿no? Y bueno, cuando te subís al escenario, la gente retribuye eso y es una retroalimentación constante. Para nosotros es un orgullo también esto que contás vos, que la gente esté cantando los temas de Rata o cantándolos. Así que bueno, van a estar incluidos, claro. Siempre, siempre para los shows, siempre los hits están para todos los fanáticos. ¿Qué te pasa con eso? De la renovación de la gente constantemente. Yo creo que lo más lindo de eso es saber que uno hizo música que no quedó en donde se hizo en los años que se hicieron. O sea, que caminaron hasta acá y que siguen emocionando a la gente y a las nuevas generaciones que las escuchan y lo ven como algo que, no sé, los emociona o les mueve algo dentro que tiene que ver con lo mismo que pasaba hace 30 años, ¿no? Debe pasar a alguno que dice, yo los iba a ver, vine hoy y los iba a ver, no sé, la década de los 90, ¿no? Creo que después, incomprobable, pero debe pasar, debe pasar a esos fanáticos de toda la vida, de 30 años de historia. Sí, pero realmente no son muchos, te lo tengo que reconocer. O sea, sí hay, sí hay mucha gente que viene con sus hijos o no. Y hay gente muy grande y hay gente muy chica, ¿viste? O sea, que eso es lo sorprendente. Que a veces nosotros mismos nos señalamos situaciones, o sea, desde un nenito que, no sé, que tiene 5 años, hasta un señor con su pareja, su mujer la otra vez que tenía, no sé, más de 70 en la primera fila. ¿Cómo sigue el año para Rata? ¿Este 20-23? Intenso. La verdad que va a ser un año de mucho show, mucha gira. Algunas canciones nuevas que están a punto de conocerse, giras, ahora que terminamos en Argentina, no vamos por Latinoamérica, vamos por Perú, Colombia, Centroamérica, Chile, Paraguay, quizá México y Estados Unidos, o sea, seguro, o sea, Estados Unidos seguro. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Walter. Rata Blanca, así pasó, por Quiero Música a mi idioma.